Seguimos en Carlos Paz al Día con más información. En un ratito vamos a repasar cómo está el tiempo y cómo va a seguir, por supuesto. Así que, mientras tanto, vamos a ir a otra noticia lamentable y es el robo nuestro de cada día, ¿no? Porque lamentablemente robaron una bicicleta en esta oportunidad de un diseño único aquí en Argentina. Esto fue aquí en Villa Carlos Paz y estamos en diálogo telefónico con su damnificado. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos antes que nada qué pasó, ¿cuándo fue esto? Mirá, esto fue el jueves pasado por la noche, a la medianoche. Yo tengo una bicicleta de enduro única en el país. Había estado viajando por la Patagonia, con esa bicicleta llegué y al día me la robaron. ¿A dónde fue? Contanos cómo fue justamente esto. Mirá, yo las bicicletas las tengo siempre en mi casa, siempre las tengo adentro. Y justo en ese momento se ve que tenían que limpiar acá en mi casa. Mi mamá, qué sé yo, la sacan al patio delantero, que tiene una reja bastante alta de mi casa. Y bueno, yo me fui todo el día, volví a la noche, ni cuenta, me di que no estaba la bicicleta. A todo esto cuando la quería guardar adentro, yo no estaba más. Vos decís que estaba allí en el patio, pero tenés cerca tu casa y rejas, digo, ¿se metieron de todas maneras a tu casa para poder robarla? Claro, sí. Yo tengo una reja bastante alta, que es bastante difícil de entrar. Así que yo supongo que lo han hecho entre dos personas. O entraron por mi casa, o entraron por la casa al lado, que es un poco más fácil. ¿Esto en qué momento, en qué horario del día fue aproximadamente? Mirá, yo suponía que había sido cerca de la medianoche por el ladrido de mis perros. Pero justo ahora me llegó el testimonio de una vecina que dice, cerca de las cinco y media de la mañana, haber escuchado ruidos que pensaba que nosotros volvíamos de joda, que volvíamos de salir, que habíamos entrado, que habíamos trepado a mi casa de alguna forma. Y no había sido así porque yo a esa hora estaba durmiendo. Juan, ¿vos pudiste hacer la denuncia? ¿Qué te dijeron desde la unidad judicial? Sí, sí, ya está la denuncia, está ampliada. Ya tienen todos conocimientos del caso. Así que nada, estoy dejando que proceda la policía con eso. Por el momento no hay ninguna novedad. Llegaron a comunicarse conmigo, los delincuentes me mandaron una fotografía a todos, pero ya no se comunicaron más. Así que por el momento yo ofrezco una recompensa de 40 mil pesos al que me la entrego, me la información. Ahora vos decís, se comunicaron los delincuentes con vos, ¿esta información la pudiste proporcionar a la policía? Digo, porque teniendo de repente el número de teléfono o la ubicación que obviamente la policía debería tener, la tecnología como para poder acceder a la geolocalización del teléfono donde provienen estos mensajes. Digo, ¿no te dieron ningún tipo de solución? Sí, a ver, no, ninguna solución. ¿Por qué? Porque eso seguramente fue un chip comprado. Entonces, luego de hablarme ya no había forma de comunicarse. Ya básicamente ese número no existe más. Pero sí, está proporcionada toda la información, está ampliada la denuncia. ¿Y qué te decían los delincuentes? Primero me daban un CBU, una cuenta, para que deposite plata y que me le van a dejar en coro a la bicicleta. Obviamente yo no voy a depositar en ningún lado. Si en algún momento quieren que dé plata, yo la doy, pero con la bicicleta al frente. Así que de ninguna manera lo voy a hacer de esa forma. Decís que no se volvieron a comunicar, ¿no? No, estoy esperando a ver si vuelven a comunicarse. ¿En algún momento te amenazaron o dijeron algo para que pares con la denuncia? No, no. No me dijeron que pare con la denuncia. Simplemente me pedían que deposite dinero. Yo no lo voy a hacer. Así que por el momento, si me llegan a hablar o si alguien está escuchando esto, yo doy la plata, pago el rescate, pero con la bicicleta al frente. Yo no deposito plata. Bien, contanos un poquito, porque bueno, decías recién, es un modelo único, ¿no? De bicicleta es muy identificable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, totalmente. La bicicleta es marca Ibis, que ya por la marca deben haber menos de 10 en todo el país. Y en cuanto al modelo y el color, es única. Ese modelo y un color verde flúor muy llamativo, que ya por el cuadro y los componentes no existe otra en el país. Es una sola. Así que vender esta bici, si se vende, yo me entero. ¿En qué zona de Carlos Paz fue esto? A mí me la sacaron del barrio José Muñoz, ahí cerca del barrio de la Cuesta. Bien, bien, bien. Bueno, entonces está el... Preguntarte, ¿no? Digo, antes de repetir otra vez el número de teléfono para que de última se comuniquen con vos. Digo, pero antes preguntarte si sabés si ha ocurrido este tipo de hechos allí en el sector. ¿Es la primera vez que pasa? ¿Es la primera vez que les pasa a ustedes? ¿Crees que pudieron haber estado esperando o no? Sí, yo creo que de alguna forma se sabía que yo tenía esas bicicletas. Se sabe en el barrio que yo las tengo. Por el momento, no sé, algún robo similar. Pero sí sé que la misma noche a un vecino a dos cuadras de acá le robaron una play, un televisor y no sé qué más. Así que nada, solo esa información tengo. Repetirnos tu número de teléfono o algún contacto para que de última la gente, si puede, si la ve o si se entera, se comunique para poder recuperarla. Sí, mi número de teléfono es 3541-3825-14. Bien. Juan, muy amable por la comunicación. Esperemos que le puedas encontrar nuevamente al rodado, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, ahí pasaba la palabra del damnificado. Una nueva bicicleta que se roba aquí en Villa Carlos Paz y que daba cuenta de que no es el único hecho que había ocurrido en esta misma noche, sino que, bueno, hubo otro hecho similar allí cercano y obviamente siempre llamado de atención nuevamente hacia la subterránea, hacia la policía. Policía que, de hecho, todavía no le conocemos la cara, ¿no? Sabemos que hace apenas dos semanas asumieron las nuevas autoridades debido al escándalo que hubo en la policía por este robo dentro de la departamental. Pero, bueno, todavía no tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos para ver, bueno, cuál es el diagrama que en adelante, y más teniendo en cuenta que estamos en plena temporada, preparan, tienen planeado cuál es la estrategia justamente para garantizar la seguridad que, por lo visto, bueno, hay hechos de inseguridad y que a propósito, ayer hubo en horas del mediodía un robo importante. Aquí en Villa Carlos Paz también, esto se lo tenemos que contar, a una mujer que lamentablemente, fíjense, estaba en un velorio ella, cuando salió allí sobre Avenida San Martín, se encontró con que su vehículo ya no estaba con que le habían robado, era un Peugeot 208, ella comenzó a averiguar en la zona y pudo determinar en un hotel, gracias a las cámaras de seguridad que tiene este establecimiento hotelero, pudo reconocer y las imágenes, ¿no?, que mostraban justamente toda la secuencia de cómo le habían robado el auto, ¿no? Aparentemente delincuentes habían, en principio, actuado con un inhibidor de alarmas y como veían que tenían la posibilidad de robarse el auto, directamente actuaron y se lo llevaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo siguió la historia? Ellos, a partir de las cámaras de seguridad, logran reconocer o identificar a los delincuentes por su cara, no, por supuesto, y horas más tarde, luego de haber realizado la denuncia, se los encuentran en la calle. Hicieron una aprehensión espontánea, llamaron a la policía, las pudieron detener, en este caso eran mujeres, quienes al hacerle la requisa desde la policía pudieron recuperar este inhibidor de alarmas y horas más tarde, por suerte, en este caso positivo, recuperaron el auto en Córdoba capital. Pero este es un hecho que estamos hablando de un caso positivo, pero para la policía, ¿no?, que puede informar, pero sabemos que hay muchos otros robos en la ciudad y que es hora de que salgan a dar explicaciones, ¿no?, de cuál, al menos, para tranquilizar, ¿no?, a la gente sobre este tipo de cosas que está ocurriendo aquí en Villa Carlos Paz, no solo con hechos reales así, sino también con hechos virtuales, como comentábamos, en el caso de los turistas. Nosotros seguimos con más información y vamos ahora a hablar de la ocupación que hubo el fin de semana. Sabemos que...